Miembros de la Asociación de Pacientes Renales denunciaron que cuatro pacientes han muerto debido a la mala calidad de los insumos en hemodiálisis. Ante tales aseveraciones, el director médico del Hospital de Especialidades del Seguro Social niega que por causa del mal tratamiento, tres pacientes hayan fallecido. Bueno, queremos desvirtuar la noticia que trascendió ayer, donde alguien dijo que en la sala de hemodiálisis habían fallecido cuatro personas y que las personas estaban descuidadas del personal médico y el personal de enfermería. Eso en ningún momento ha ocurrido así. Ahora, sí podemos decir que encontramos el fallecimiento de tres pacientes que están relacionados con hemodiálisis, pero que mueren por complicaciones médicas de otras enfermedades que ellos tienen. Enfermedades como hipertensión, diabetes, que son las que más los pueden dañar, los que los pueden matar, pero que haya sido secundario al proceso de hemodiálisis, no. El Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene un contrato anual para pagar 86 máquinas que están ubicadas en distintos puntos del país. En Tegucigalpa son 44 las que atienden a casi 300 personas que día de por medio reciben diálisis. La unidad es una unidad que tiene 44 sillas especiales donde se reciben pacientes a diario. Tenemos una cantidad de 297 pacientes en tratamiento de hemodiálisis. Entre tanto, la Junta Interventora del Seguro Social desmienten que hayan descuidos en la sala de nefrología. Sin embargo, ese debería ser un punto de investigación según los pacientes. Es la dejación de los médicos también, pues. No es que solo lo de afuera, sino que a veces dejación de los médicos. Sí, insumos hay, como le digo. A veces también es por la misma negligencia de ellos mismos. Tengo problemas de insuficiencia renal. Doy gracias al Señor que no me dializan y primeramente Dios que no me van a dializar. Porque en primer lugar, pues, he estado con complicaciones, he estado un poco complicado. En Honduras hay más de 5 mil personas que necesitan tratamiento de diálisis y un gran porcentaje lo hacen a través del Seguro Social. Pero la Junta Interventora respondió que hacen lo posible por cumplir por cada requerimiento en ese sentido. En cámara, Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticéis.